Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien, a punto ya de disfrutar de estas navidades con vuestra familia, hijos, pareja, familia, desde aquí mis bendiciones amigos. Esta noche os doy la bienvenida a esta lectura especial semanal de Pisces. Escuchadla si tenéis a Pisces como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede, y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble, y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Y vosotros mismos vais a comprobarlo si hacéis las meditaciones, rituales que tenemos en nuestro canal. Todo ello está canalizado con guías. Cada uno de nuestros ángeles, arcángeles, tienen misiones, poderes especiales en diferentes aspectos de la vida. Uno se ciernen más sobre el amor, o sobre el trabajo, el dinero, el bienestar. Hacerlo, amigos, y recibiréis bendiciones. Comenzamos, Piscis, con el tarot y nuestro oráculo para saber quién es esta persona que te enciende, que tú desearías ver, iniciar una relación amorosa, o que viaje por ti, o que te mande un mensaje. Sueña contigo, quiere darte más tiempo de calidad, o hay un arrepentimiento. Alguien que tal vez se fue, Piscis, vamos a saber si es de tu presente, pasado, y cómo es esta persona físicamente y su personalidad. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor. Tenemos todo lo que necesitamos, el tarot está aquí, y además muchísimos consejos y manifestaciones para vosotros, porque si creéis y escucháis lo que tienen que deciros vuestros guías y Dios, amigos, todo es mucho más fácil. El tarot es una herramienta para autodescubrirnos, para saber cómo podemos desbloquearnos o seguir este camino. No todos los procesos creemos que son negativos, hay mucha luz y aprendizaje. Piscis, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Piscis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Piscis, ¿qué le depara Piscis en el amor en esta semana? De diciembre y próximos tres meses, Piscis, primera carta, el loco, amigos, si tenéis ganas de un amor, si hay inocencia en vosotros, mucha pureza, idealismo, ingenuidad, un sobresalto, un lanzarse por esta persona, un querer encontrar a alguien, Urano, Acuario, comenzando esta lectura, el loco, ¿qué más? Aprendizaje, pero no vais a saltar sin saber. Piscis, ¿qué le depara Piscis en el amor en esta semana? Piscis, hay un amor secreto aquí, alguien en el oculto que también te siente, un paje de copas, también eres tú y un primer encuentro, soy la tierra, vos tenéis una oportunidad, siempre las hay porque pensamos que porque tengamos 30, 40, 70 años, 80, ya no hay, ya no vivimos, para el amor y para todo, Piscis, aprovecha este momento, una persona aquí en secreto que te ama mucho, puede ser tu pareja, un amigo, una amiga, un ex, un alma, una llama, con la carta de aprendizaje, mirad que tenemos, el loco, pero el loco no va solo, porque el loco también es Dios, Dios forma, hace este universo y nos dice saltad, porque lo que os espera es un camino lleno de grandeza, estoy contigo, también lo hacen en las de pentáculos Dios, Tauro, Virgo y Capricornio, pisad tierra y agua en estas dos cartas, pero el agua tiene en esta lectura, conocimiento, sabiduría, el loco, no salta sin saber a dónde va, aunque estos planes, estas ganas, Piscis, de encontraros con esta persona, si os hace mucha ilusión, leed mucho, incluso en este año 2024, aprendizaje, el loco. Paje de copas, voy a colocar acuario en la carta del loco, autodescubrimiento, cuando perdemos miedos y nosotros entramos en las de pentáculos, porque yo estoy viendo Rider Way también, a través de diferentes arcos significa que Dios nos empuja a vivir, estás a salvo, nos dice, también estoy contigo, tienes la libertad de hacer la vida que tú desees, si tú crees que debes hablar conmigo, entonces yo también te espero, ese es Dios, tú has, te permite vivir en la tierra, también con ilusiones y esta persona, el has de pentáculos, paje de copas, cáncer, pisis y escorpio, soy tímido o tímida, en mis relaciones, no me expreso tan bien y eso quisiera hacer, aunque cuando te veo y te estoy pensando, sé que te quiero, una persona que para ti pisis y representa una pareja, un ex, un alma, una llama, una persona que tú conozcas y la sientas a veces apartada emocionalmente o sentimentalmente, pero quiero abrirme, quiero abrirme como este loco y quiero hablarte y quiero también caminar junto a ti, con el has de pentáculos, todos, en algún momento con nuestra pareja o con los nuestros, mostramos y somos vulnerables, tenemos miedo, lo cual es normal, pero también tenemos que caminar, paje de copas, todos los signos de agua, este primer encuentro, para ti es decisivo pisis, con esta persona, desde hace 10, 20 años, vuestros próximos años, generaciones, hay un vínculo también, puede haber niños o que tú los tengas, encuentro y qué más, porque tenemos el loco, el loco es el alma de un niño, enigmas, también es un niño, amigos, pistis, qué le depara pistis en el amor, qué más, un emperador, amigos, tres de copas, la alta sacerdotisa, dice que os apoyéis en vuestra intuición, sueños, la sabiduría que tenéis, con la carta de aprendizaje, pistis, qué le depara pistis en el amor, en esta semana, pistis, continuará, y eres tú, magnífico, amigos, porque estas cartas, no las puedo separar, amigos, ¿por qué no?, porque tengo un rey y una reina de copas, y alguien también que se abre con su plumaje, con el paje de copas, caballero de pentáculos, abriéndome a ti, a nuestro amor, a nuestra relación, algunos habéis estado ya casados, o lo estáis, porque tengo una pareja y tengo un primer encuentro, continuará, pistis, el colgado, Neptuno, una carta necesaria, en diferentes etapas de nuestra vida, es mejor a veces un retroceso, o quedarnos no parados, sino mirar qué debemos de cambiar, o buscando desde nuestros adentros, que no continuar, si ha habido un tiempo de separación, no creas que esta persona no ha reflexionado, lo ha hecho, aquí es un continuará, un stand-by, el tres de copas, la alta sacerdotisa, la luna, tenemos a cáncer, tres de copas, que también es cáncer, aquí haciendo amigos, pistis, si estás en separación o en crecimiento, confía en tu alta sacerdotisa, en tus amigos, tu familia, en la felicidad de estas navidades, de brindar, es necesario, que te sientes con los tuyos, que no te sientas solo o sola, porque no lo estás, aquí hay muchos amigos y personas que te quieren, y si necesitas un hombro en tu brazo o en tu hombro aquí, alguien te apoya, el tres de copas, cáncer y la alta sacerdotisa también, el emperador, número cuatro, arcano mayor con Aries, una persona sofisticada, muy elegante, también sensual, porque tengo ese caballero de pentáculos, quiero que veas mi plumaje e impresionarte, alguien que si tiene citas contigo va a arreglarse mucho pistis, sea hombre o mujer, también hay un deseo, un deseo muy romántico, de salir contigo, el número cuatro, el emperador, que es Aries, vosotros dos, el primer encuentro, quiero que veáis las imágenes, tu caballero de pentáculos, Virgo, Leo, ante un sol naciente, niños, amigos, o vosotros los tenéis de vuestra pareja, de una relación, pero aquí veo varios niños, este polluelo, la capacidad de crear, me dirijo hacia ti, entre las aguas, hay un lago, hay un mar y un paje de copas, que también sienten el agua, y que te dice, con la alta sacerdotisa, a través de los sueños que los tenéis, hay que escucharlos, que también te quiero, una persona quiere algo muy serio contigo, con el emperador, será esta persona, tiene una energía masculina, dulce también sentimentalmente, rey, reina de copas, Pisces, escorpio, cáncer, que me das tú, el mundo entero, porque la reina de copas, se siente también como esa mujer, mira, Pisces, porque son imágenes muy parecidas, la reina de copas se moja en el agua, puede ser una sirena, una diosa de los océanos, y recibo toda esta comunicación, y también conocimiento, que no ha sido observado, ni cuantificado, ni demostrado, pero, podemos saber de sucesos venideros, igual que hace la vidente del tarot, que es la reina de copas, y la alta sacerdotisa, aunque los libros estén cerrados, nosotros sabemos, tú eres esta persona, con mucho conocimiento, algunos habéis estudiado por vuestra cuenta, o en una universidad, tratáis muy bien a vuestra familia, a vuestros hijos, familiares, papás, os encargáis de ellos, Pisces, el rey de copas, sé lo que me ofreces, sé que quieres compartir la vida conmigo, yo también, puede que estéis solteros, casados, separados, aquí hay un papá, soltero, podría ser una mamá, quieres bailar conmigo, porque tus pies no me pesan, en mis zapatos, hay un baile muy romántico, hay varias canciones contigo, Pisces, con el rey de copas, muy amorosa esta persona, cáncer de nuevo, este baile entre vosotros dos, que yo amo, y en nuestra baraja va a haber bailes, habrá cartas que hablen de ello, los bailes representan amor, entre vosotros dos, Pisces, quiero que me digáis en comentarios, quién es esta persona para vosotros, qué deseáis, activad la campanita, suscribíos, poned un like, y que así sea amigos, con muchas bendiciones, brindad con los vuestros, porque el 3 de copas, un círculo integrando amor, bienestar, felicidad, y alzando tres copas de amor, entre los vuestros, Pisces, los demás también nos dan bendiciones, y deseos muy bonitos, para el próximo 2024, feliz navidad amigos, que la disfrutéis mucho, con vuestra familia, pareja, esposo, novio, novia, amigo especial, amor secreto, y que esto se manifieste, toma de las de pentáculos, gracias amigos